Chuk, 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 chuk Hola. Hola Hola Mi nombre es Bowie, y te doy la bienvenida nuevamente Ar Creator y nuestro pequeño espacio de relax Para terminar este video, y me gustaría viajar rápidamente Aquí a Colorado Blanca Creo tengo ¿Viederlo vendiendo contra Skyrim y su pueblo! Y mi cara de inocencia Así que, ¿qué está pasando? Creo que cometí una especie de crimen por un contrato Eso salió en un episodio anterior Ahora estamos atrapados sin nada Hola, ya me deja salir ¿Cómo lo voy a hacer? Creo que puedo descansar Puedo descansar o bien puedo, no sé Tratar de escapar O sea, escapar no, porque bueno A mi nadie me retiene Ni menos por algo que hice por trabajo Solo es trabajo, eh Unas semanas de aquí Nadie me va a atrapar Vamos a ver A ver Pero por aquí ¿Qué? Por todo es difícil, no te pases Y acá, por acá, ¿qué? Voy a robar mosco Acá hay un cofre Y a ver Un cofre con mis pertenencias precisamente Eso está bastante bien Voy a tratar de rescatar de aquí con mis cosas Espero que salga bien Espero que salga bien esto No te pases Esto van a romperse La primera Perfecto Vamos a ayudarnos todo Que tengo demasiadas cosas por hacer No, no, no. ¿Cómo es que está eso? Vamos a usar mi atondo No, no, no Vamos a cargar cosas Así que Oigan, ¿por qué tengo tantas cosas? A contar las resecciones ya Creo que hace una sal que tenía No, 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 no A ver, pues sí tengo un montón de cosas Ok, necesito esto para escapar Por todo oro O igual, entonces Yo creo que da igual, ¿no? Mientras nos vayamos a salir de aquí Los perros son mejores La discreción mejora Los arcos implican más Daño Aguante Acabas que cargaba tanto peso ¿Cómo es que le hacíamos? Igual, vámonos Usando esto Ah, perfecto Solo era la mochila Que nos permitía hacer todo esto La discreción, creo que ya lo tengo todo Olvídenlo Todavía me falta equiparme la ropa Me voy a hacer destrucción A ver Yo necesito ropa ¿Dónde está mi ropa? ¿Dónde está mi ropa? Bueno, bueno, cualquier cosa Yo creo Ya vámonos Ya vámonos 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 O vaya Ve nada más Bueno, vamos a ver Vamos a ver cómo le voy a hacer Pero disculpar Le voy a hacer otro guardado De la buena suerte Me inviento nada más que salir de aquí No te pases ¿Qué onda? A ver ¿Creen que pueda Creen que pueda Realizar algún asesinato? Bueno, ahora es que no lo sé Los guardios por lo general Tienen demasiado Demasiado De salud Vamos Me he creado una distracción Tienes que ir para allá Toma distracción Toma distracción, por Dios Nada, te pase ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Espero que no me va de nada A ver Ahí no me ve nadie Por lo que veo A menos de que choque conmigo Vámonos vamos Bueno, ya Escapé Básicamente me entrego a salir de la puerta Y se viaja rápido Pero quiero que vean nada más Lo relajante de este huevo Por eso me gusta bastante Siempre es tan bonito Pero tan Relajante a la vez Les vendría bien una actualización gráfica de estos huevos Pero A pesar de ello Yo creo que está bastante bonito Yo creo que disfrutes de este momento Yo creo que disfrutes de la lluvia De este momento tan relajante y tan lleno de paz No todos los ojos No se lo pueden proporcionar La verdad es que está muy bonito Pero que muy bonito este juego Por eso Todos tan tranquilos De repente Tan silencioso Me encanta Ojalá le pediremos hacer un viaje Por vos, Karim Con este clima Con esta tranquilidad Y esta paz Es muy relajante Lo padre es que justo llegué Y el clima ya daba para esta sección del video Todo está muy muy adecuado Es perfecto Otra de las ciudades que me encanta Para cuando está este clima Es Soledad Que bonito Que agradable de verdad No es nada como Tomar un momento De paz Dar alojación Incluso hasta en los videojuegos Si es que lo permiten Es maravilloso Que bonito Y sombra allá en el fondo Precioso Precioso Todo este camino Todo este camino lo podríamos tomar Pero tengo pendiente De que me salgan los ojos Algo en drago O algo por el estilo Porque esta paz No quiero que la rompa nada Ni nadie Que bonito Veamos el agua Veamos la animación Se ve bien Se ve bien Desde aquí Me gusta, me gusta Es perfecto Es perfecto 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 Oh, que bonita escena De verdad Que bonito Me agrada un montón Relojación En su máximo punto En Sky Que bonito Espero que esto te esté sirviendo Te esté relajando Más que nada Quería hacer un poco de dinero A través de los Empleos Que puedes tener En este juego Por ejemplo La raria Quería hacer eso Pero En carrera blanca No me lo van a permitir Y aquí Bueno Estamos disfrutando De la paz En la tranquilidad Del juego Buenas Acabas de llegar A cauce boscoso Si buscas trabajo Ve a ver a Jota La cerradera La cerradera Muy bien Me van a poner A cortar leña Me gustaría fabricar Armas O armaduras O tal vez Jollerías Más bien Para hacer dinero Yo creo Pero bueno Espero que les haya gustado Que les haya gustado Todo relajante Este breve video Express En Sky Nos vemos Hasta la próxima Que descanse ¡Suscríbete al canal!